Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, seguramente a muchos y a muchas de los que aquí estamos, y a la mayoría de la ciudadanía, quiere uno creer, nos preocupa la corrupción, pero no es menos cierto que también lo ocupa otros cuantos. Y digo que no es menos cierto porque más de 200 casos de corrupción en el Estado español, desde que se inauguró esta gloriosa etapa democrática que algunos definen de tal modo, no es poca cosa. Porque, según lo que dice el FMI en abril de 2019, valorar el coste real de la corrupción como un coste real de 60.000 millones de euros no es poca cosa. También podríamos coger incluso el informe de abril de 2018 del Grupo de los Verdes Europeos que la cifraba en 90.000 euros. Pero es que cualquiera de las dos, tanto la de 90.000 como la de 60.000, denota que preocupar nos preocupará a muchos y a muchas, pero que ocupar les ocupa a unos cuantos. Y ustedes decían en la exposición de motivos del texto que hoy nos traen, de la proposición de ley que hoy nos traen, que este es un problema sistémico que afecta al corazón de la democracia. Es literal. Yo lo comparto. Lo que no entiendo es que si esto es un problema sistémico, no miremos al sistema. No miremos al sistema económico y político que ampara la corrupción. Porque la corrupción no nace de la voluntad de enriquecerse espuria de unos pocos desde la política. La corrupción nace desde un sistema político que hace de la colaboración público-privada, una malentendida colaboración público-privada, un sistema de enriquecimiento y de políticos títeres al servicio de los intereses económicos de las fortunas de siempre. Y si eso es así, al menos para nosotras y nosotros, para las gentes de Euskal Herria Bildu, eso es así, no entendemos por qué se denosta toda la dimensión de persecución de la corrupción en el sector privado. Porque si hay corruptos, y es evidente que los hay, seguramente también en eso podremos coincidir muchos y muchos, no es menos cierto que hay corruptores. Porque alguien necesita de los corruptos para seguir agigantando sus márgenes de beneficio, para seguir cogiendo dinero de todos y todas y seguir ampliando sus volúmenes de negocio. También decían ustedes que había que hablar de transparencia y, sin embargo, vemos cómo esta Cámara sigue privando de la posibilidad de investigar hechos que algo pueden tener que ver con la corrupción. Porque hablamos del cobro de comisiones ilegales por 2.000 millones de euros a una figura del Estado, en este caso al Rey. Pero también podríamos hablar, ya que estamos hablando de la corrupción y estoy hablando de los corruptores, tendríamos que ver quiénes eran las personas que acompañaban al monarca en los viajes a Arabia Saudí. Quiénes llenaban el avión que iba a Arabia Saudí para luego traer negocios y cuántas comisiones se licitaban y se jugaban ahí. Porque parece que eso también es materia reservada. También parece que conocer la identidad de esos empresarios ilustres del Estado español que iban con el Rey Emérito a Arabia Saudí a hacer negocios es materia reservada. Y eso no es algo que pueda casar muy bien con la transparencia de la que ustedes proclaman es necesario dotar al sistema político español. Nos hablan, por tanto, de los corruptos. Y yo creo que eso es bastante evidente. Digan lo que digan los tribunales, a los ojos de la ciudadanía, condenados están en muchísimas de las ocasiones. Pero nos hablan, como digo, de los corruptos y no hablan de los corruptores. Y no hace falta solo hablar de la Gürtel. Yo no voy a hablar aquí ni de Correa, ni del Bigotes, ni de otros. Porque son piezas, son piezas de un engranaje. Pero podríamos hablar de la curiosa coincidencia que hace que todos los políticos de diferente signo, en diferentes lugares del Estado español, decidan que la comisión a cobrar es el 3%. Hay una internacional de la corrupción que determina que el 3% es la tarifa estipulada como la tarifa ordinaria para cobrar. O hay corruptores que saben que ese es el peaje que tienen que pagar para poder obtener obra pública. Ese es el debate que habría que tener en esta Cámara y no estos otros. Porque si no entramos al debate de cómo han hecho fortuna algunas grandes constructoras, probablemente estemos volviendo a poner más filtros, más oficinas anticorrupción, más recursos públicos para perseguir la corrupción. Pero la corrupción seguirá existiendo. No es porque se lo diga yo. El Tribunal de Cuentas Europeo lo decía ayer mismo. Decía que en torno a las grandes obras en materia de transporte del Estado español, hablan de toda la Unión Europea, pero se fija en seis del Estado español, hay sobrecostes de más del 36%. Una, por cierto, pasa por suelo vasco. Es la Y vasca. Aquí es probablemente donde habría que poner el ojo y donde habría que poner todos los recursos para ver por qué se producen esos sobrecostes y a dónde van los recursos detraídos de esos sobrecostes. Decían ustedes también que atajar la corrupción es posible, que solo se requiere de voluntad política. Totalmente de acuerdo. Pero claro, para eso no hace falta ni atajos, ni sobres, ni padrinos. Y gobernar con un partido que ha sido condenado en la última década en tantas ocasiones y de manera tan sonora, más que los martillazos al disco duro de un ordenador, pues resulta cuando menos paradójico. Y como le decía, no se habla de transparencia, pero no nos hablan de los comisionistas. Yo creo que sería bueno que se aprovechara para hablar de cómo se han construido las fortunas en el Estado español en el siglo XX, por ejemplo. Hay libros que ya lo señalan, Franquismo S.A., por ejemplo, Antonio Maestre y otros. Podríamos hablar de cómo se construyen las fortunas. A ver si es que realmente no han sido tanto gracias al esfuerzo y al ingenio de grandes empresarios como de las comisiones continuas que han venido cobrándose. Y nos hablaba de los tribunales y también es importante. Bueno, claro, cuando hablamos de los comisionistas hay que hablar de los comisionistas reales. Y esto lo digo en todas las acepciones posibles de la terminología. Pero como le decía, se nos habla del papel de los tribunales y es importante. Pero como le he señalado, cuando resetear o formatear un disco duro con 39 martillazos resulta no ser punible, uno tiende a creer que lo que decía Bertolt Brecht es cierto y que muchos jueces son incorruptibles. Nadie puede inducirles a hacer justicia. Pero, como les decía, el FMI, para que vean que no cojo fuentes demasiado tendenciosas, señala que la corrupción es el abuso del poder público para una ganancia privada. Si la ganancia es privada, habría que investigar a los que hacen esa ganancia privada, como le estoy señalando. En definitiva, que lo primero, lo fundamental, es que la política se anteponga a la economía. Y que la política mande en la economía. Y no al revés, porque si la economía manda en la política, la economía decide que tiene que tener políticos o políticas títeres para poder seguir ampliando sus márgenes de negocio. También decía el FMI que los estados menos corruptos recaudan un 4,5% o incrementan un 4,5% más el PIB que los no corruptos. Y España no está entre los no corruptos. Luego, ahí también habría un elemento para investigar. Y también podríamos hablar de fiscalidad, porque también el propio FMI dice que los sobornos, las comisiones, la complejidad y la opacidad del sistema tributario, junto con las grandes licitaciones de las que he hablado antes, son los ejes fundamentales del entramado de corrupción. Bien, pues si la opacidad en el sistema tributario lo es tal, habría que hablar de la fiscalidad, habría que hablar de la ilusión y de la evasión fiscal. Habría que hablar de por qué se lleva el dinero a Suiza o por qué se lleva el dinero, y en esta Cámara alguien sabe algo de eso, Andorra. Aunque a veces no estén muy atentos, Andorra. Allí se llevan el dinero para que no tribute donde tiene que tribunar. Termino ya. A mí este debate de la corrupción me recuerda al debate anual que se tiene en ciclismo en torno a la Unión Ciclista Internacional y al doping, que resulta que es imposible pillarles porque los laboratorios privados y los gabinetes médicos privados siempre van un paso por delante. Cada atajo o cada freno que intentan poner al doping con cualquier sustancia dopante es superado por la EI+, D+, I de esos laboratorios, que creo que son los que tienen también los grandes empresarios. Tácito decía que muchas son las leyes en un Estado corrompido. Yo no sé si hacen falta tantas leyes como una voluntad clara para acabar con esto. Ya lo decía Marcos Benavent en la Comisión sobre la Financiación Irregular del Partido Popular. Este era el yonqui del dinero y quizás lo que a él le sirvió pudiera servir mucho más que estas leyes. A él parece que le sirvieron los ritos chamánicos. Mientras no se pasen con la ayahuasca, pues lo mismo conseguían entrar en una senda de rectitud que parece que no quieren tener. Gracias.